¿Os cuento un secreto? En el vídeo de hoy os traigo mi rutina de mañana Bueno, mi rutina de mentira Porque, a ver, yo voy a hacer este vídeo, ¿vale? Espero que sepáis que en realidad esta no es... No hago esto toda la mañana, ¿vale? Pero sí que me gustaría hacerlo Intento hacerlo, pero Finalmente siempre acabo haciendo mi rutina de mañana Levantarme 10 minutos antes En plan, 10 minutos antes de la hora De entrar al instituto Rara vez me da tiempo tomarme el café Venirme súper rápido Lavarme la cara y los dientes rápido Algunas veces me peino Otras veces no me da tiempo Me peino por el camino Y eso, o sea, que no me da tiempo a nada Y este vídeo pues es un poco de la expectativa, ¿vale? De cómo me gustaría que fuera mi rutina de mañana Y cómo intento que lo sea Pero es que Cada vez me cuesta más levantarme No sé cómo lo hago No sé cómo lo hago Pero cada vez Quiero quedarme más en la cama durmiendo Así que, bueno Os dejo por aquí La rutina que me gustaría tener Y eso No sé cómo lo hago 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, pues ahora me voy a lavar la cara, me voy a peinar, que madre mía lo que parezco con estos pelos. Y me voy a lavar los dientes. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Porque es que, suscribiros, suscribiros, por ver el video, suscribiros, 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 suscribiros. Gracias.